De acuerdo a la policía, el sargento Julio Arnoldo Mejía Mundo estaba de turno custodiando a los reos que se encuentran en las Bartolinas Policiales de la DAN cuando se disparó en la cabeza con su arma de fuego. Conocíamos de previo que él padecía de una enfermedad terminal y este es un elemento que hay que considerar, pero la variable de una presión de las pandillas para ello no es algo que podamos considerar. En otro tema, el director de la PNC confirmó que 198 miembros de pandillas fueron capturados por la PNC entre la noche del jueves y esta madrugada. Se les atribuían diferentes delitos, entre estos el homicidio de miembros de la corporación. 38 son de la pandilla 18 y 160 son de la pandilla MS. También hemos detenido a la totalidad de participantes en el homicidio de nuestro sargento Pedro Enrique Ochoa Funes, que sucedió este pasado 2 de noviembre. Del 1 de enero a la fecha, la PNC registra 4.819 homicidios, 1.123 menos que en 2015, reflejando así una reducción del 17%. De acuerdo a Howard Cotto, en lo que va del año se han registrado 555 intercambios de disparos entre miembros de estructuras delincuenciales y agentes de la PNC, en los que 521 pandilleros han fallecido. 287 fueron capturados y a ellos se les decomisó un total de 595 armas. Hay un evidente incremento en el intercambio de disparos, por cuanto que hasta el día de ayer, el año anterior, teníamos registrados 442 casos de este tipo, y como ya dije, este año tenemos 555, es decir, 113 eventos más que el año pasado. Entre los 100 más buscados, la PNC registra a la fecha 40 pandilleros detenidos y 11 fallecidos. Nancy Barahona, para Tele2.